Perdona por hacerte esperar. Está bien. Necesito hablar contigo. ¿Quieres tu video, cierto? Así es. Tengo que encontrarla. ¿Dónde puedo esconderla? No vas a encontrarla. Jamás. Pero tengo que hacerlo. Si los Kozan la encuentran... Puedo evitarlo, si quieres. Pero tengo una condición. ¿Cuál es? Atestigua a mi favor. Le dirás a la corte que Ates repetidamente me engañó contigo. No puedo. Firmar esto es como firmar mi sentencia de muerte. Esa cinta es tu sentencia. Se sabrá de un modo u otro. Si firmas y atestiguas, estarás bajo mi protección, lo prometo. Y encontraré la grabación. ¿Qué diferencia hay? Mi nombre estará en los documentos de la corte y Ates lo sabrá. Él no lo hará. Mi abogado se encargará de todo. El testimonio será anónimo. ¿Cómo será eso? Le dirás al juez que estuvieron juntos. Mira, tengo que conseguir lo que quiero. Y haré lo que sea para obtenerlo. Sea lo que sea. Le quitaré todo a Ates. Yo me imagino que no quieres que tu futuro marido vea todo esto justo antes de la boda, ¿cierto? Yo puedo ayudarte a que él no sepa nada de esto, pero voy a necesitar de tu ayuda. Firma y se quedará entre nosotras. Me aseguraré que Ates no te recuerde y te entregaré lo que tengo. Te lo prometo. DejasSeate con ese número antiunes. Yo me imagino que el presidente Vtaglia. Chau. Mi 2. Laserdote. Condенucción monumental. Gracias por ver el video.